El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Mientras el Gobierno Nacional les advirtió esta semana a los frigoríficos exportadores que si no cumplen con el tonelaje previsto para lo que es el plan de precios cuidados quedan a riesgo de perder lo que son las exportaciones la actividad en los dos primeros meses del año en el sector frigorífico sigue cayendo Justamente en el primer bimestre la faena fue un 4,5% inferior al promedio de los últimos 43 años y la producción de carnes alcanzó los 450.000 toneladas ¿Qué se pudo hacer con eso? Básicamente las exportaciones absorbieron alrededor de 107.000 toneladas lo que significó un 20% menos que el mismo periodo del año pasado y el consumo interno absorbió el resto, 347.000 toneladas aproximadamente lo que significó una oferta del 8% más Sucede que en ese contexto el consumo por habitante está en 48 kilos lo que significa 900 gramos menos que en igual periodo del año pasado El dato saliente es que los animales que se faenan cada vez tienen un poco más de kilos Por ejemplo, el quilaje de cada animal faenado alcanzó los 229 kilos la mayor cifra individual por animal desde el año 1996 ¿Qué puede pasar en este contexto donde el gobierno por un lado ha puesto más la lupa sobre lo que son los precios de la carne? Desde el sector frigorífico y también desde el mercado ganadero admiten que el precio de la hacienda va a estar estable por los próximos meses teniendo en cuenta que la oferta es prácticamente la que hay hoy en el mercado y el consumo y la exportación están planchados El consumo se va a mantener, hablando de carne bovina, en los actuales valores ya que se estima que por la baja en el poder adquisitivo justamente la población lo que va a hacer es trasladar esa apetencia por la carne hacia justamente carnes alternativas como son el pollo y el cerdo Habrá que ver qué ocurre en los próximos meses justamente con la oferta ganadera Se estima que va a haber para producir 600.000 terneros menos con lo cual la oferta de carne hacia fin de año puede ser menor y ahí los precios pueden llegar a tener una recuperación tanto para el productor como para los frigoríficos ser enorme tener en cuenta como son losmtajeros tener en cuenta que el peso de la carne